de la Franja de Gaza. Nuevo ataque en el centro de la Franja de Gaza deja al menos nueve muertos, entre ellos cinco niños. En tanto, Israel advierte a Hezbollah que de continuar con los bombardeos transfronterizos, Israel responderá con consecuencias que podrían ser devastadoras para el Líbano y toda la región. Y en Francia ya cerraron las inscripciones de candidaturas para la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio. Los expresidentes reaparecen en la escena política al tiempo que los candidatos de la izquierda y la extrema derecha hablan de sus propuestas. Tenemos análisis. Bienvenidos a una nueva revisión de las noticias en France 24. Es un gusto para mí acompañarlos. Vamos a comenzar en Gaza porque un nuevo ataque del ejército israelí acabó con la vida de al menos nueve personas, incluidos cinco niños. El bombardeo ocurrió en el campamento de Bureig, en el centro del enclave. Los cuerpos de los fallecidos y los heridos fueron trasladados al hospital de Al-Aqsa. El ataque aéreo se produjo mientras los musulmanes se preparaban para conmemorar la principal festividad de Eid al-Ajda. En tanto, Israel advirtió que el fuego fronterizo del movimiento libanés Hezbollah podría desencadenar una grave escalada del conflicto. Según declaraciones del portavoz militar israelí, Daniel Hagari, de continuar los ataques, Israel respondería con consecuencias devastadoras para el Líbano y también para toda la región. El ejército de Israel también anunció que iniciará pausas tácticas diarias en su actividad militar en Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria. No obstante, advirtió que la ofensiva en Rafá se mantendrá, según declaraciones oficiales del ejército. Vemos más en el siguiente informe. En el lado israelí del paso fronterizo de Kerem Shalom, varios camiones de ayudas en fila, horas después de que el ejército israelí anunciara el inicio de una pausa táctica, que comenzaría durante esta mañana a través de un estrecho de 12 kilómetros, con el objetivo de permitir un aumento en el volumen de ayuda humanitaria que entre en Gaza. La ONU, que ha pedido un alto al fuego inmediato y ha advertido de una hambruna inminente para la población, acogió con satisfacción la pausa táctica en una declaración a AFP. Esperemos que esto conduzca a la adopción de medidas concretas por parte de Israel para abordar los problemas de larga ata que impiden una respuesta humanitaria significativa en Gaza. Sin embargo, los miembros de extrema derecha del gobierno israelí condenaron inmediatamente la medida. ¿Quién decidió una tregua táctica con el propósito de una transición humanitaria, especialmente en un momento en que muchos de nuestros soldados están cayendo en combate? Es un malvado y un necio que no debería continuar en su puesto. Desgraciadamente, esta medida no se presentó ante el gabinete y es contraria a sus decisiones. Es hora de salir del concepto y de tener el enfoque loco y delirante que solo nos trae más muertos y caídos. El sábado fue el día más mortífero para Israel en seis meses, con 10 soldados muertos en una explosión cerca de Rafá, lo que eleva a 308 el número total de soldados israelíes caídos desde el 7 de octubre. En el mismo periodo de tiempo, más de 37.000 palestinos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, han muerto, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Tras las críticas del gobierno, las fuerzas de defensa de Israel emitieron un comunicado en el que confirmaron que los combates no se habían interrumpido en el resto del sur de Gaza y que continuaban en Rafá. Terminó en Suiza la conferencia de paz para Ucrania de dos días, en la que participó casi un centenar de delegaciones sin Rusia ni China incluidos. Mientras los líderes presentan su declaración final, Moscú dice estar abierto al diálogo, pero con condiciones. Los detalles los trae Luis Muñoz. Un acuerdo entre 80 países occidentales y sus aliados. La Cumbre Suiza por la Paz, con solo una de las partes presente, terminó con una declaración de condena a la invasión de Rusia a Ucrania y respeto por su integridad territorial, sumado a la petición de acatar la carta de la ONU. Espero que podamos lograr resultados lo antes posible. Son exactamente estos pasos para restaurar la seguridad y la paz los que demostrarán a todos en el mundo que la carta de la ONU puede recuperar su plena eficacia. Temas como seguridad nuclear, seguridad alimentaria y el intercambio de prisioneros estuvieron presentes en la declaración final. Sin embargo, no todo fue unidad. India, México, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos no firmaron el documento. Estos países, pero también firmantes, lamentaron que Rusia no haya estado presente en la conferencia. Muchos alrededor de esta mesa han dicho que Rusia debería haber estado aquí hoy. Y estoy totalmente de acuerdo. Deberían haber estado aquí. Necesitamos que Rusia participe. Por ese motivo, China prefirió no asistir a la cumbre, mientras desde Moscú miraban el evento con distancia e incluso de forma desafiante. Cada vez que Putin expresa iniciativas de paz e intenta una solución política y diplomática, hay ciertas condiciones sobre el terreno. Cada vez se deterioran más para Ucrania. La dinámica actual de la situación en el frente nos demuestra claramente que seguirá empeorando para los ucranianos. Se espera que haya una nueva cumbre antes de las elecciones de Estados Unidos de noviembre. Entre los posibles organizadores, Arabia Saudita o Turquía, que pese a las dudas, sí firmó el documento. La duda para la nueva cita pasa a ser si Rusia participará o no. Este domingo se celebró una pequeña marcha del Orgullo en Kiev en la que soldados y civiles exigieron que se reconozca los derechos LGBTIQ+, en una conservadora sociedad con herencia soviética. Activistas aseguran que actualmente muchos sufren por no poder tomar decisiones sobre sus parejas heridas o muertas en la guerra contra Rusia ante la falta de reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo en Ucrania. Andrés Triviño nos cuenta más. Alejados del frente de batalla, cientos de militares y civiles asistieron a la marcha por la igualdad LGBTIQ+, en la capital ucraniana. Dimitro, un veterano de guerra de 32 años, exige que hayan cambios en la conservadora legislación ucraniana. Así como defendí al Estado en mi época, quiero que el Estado defienda mis derechos a la libertad, a la protección, al amor, a ser yo mismo. Ni la lluvia ni la guerra en curso fueron impedimento para salir a las calles, siendo la primera marcha del orgullo en Ucrania desde que inició la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, en la que los asistentes hicieron dos peticiones. La primera, al Estado ucraniano, que garantice la igualdad de derechos para la comunidad y los defensores LGBTIQ+. La segunda, al mundo entero, que garanticen la protección y seguridad de todo el país. Exigimos más armas para defendernos de este neo-Hitler de Putin. En 2023, la Asociación Internacional LGBTI clasificó a Ucrania en el puesto número 39 entre 49 países europeos en términos de legislación sobre este tipo, de manera similar que Lituania y Rumanía. En años anteriores, eran usuales episodios de violencia como estos durante las celebraciones del orgullo. Y este año no fue la excepción. Vine acá porque creo que no es momento para estas comunidades diferentes. Ahora no existen. Lo que necesitamos es construir un país fuerte que se adhiera a los valores. Activistas ucranianos buscan reformas legales que permitan que las parejas del mismo sexo tomen decisiones sobre los soldados heridos y para que puedan enterrar a las víctimas de la guerra. Muchos argumentan que esto alejaría más a Ucrania y a Rusia, donde los derechos LGBTIQ más son inexistentes. Bien, lo hemos venido comentando en el noticiero. En Francia cerró el plazo para la inscripción de candidaturas para los próximos comicios legislativos del país convocados contra todo pronóstico por el presidente Emmanuel Macron tras la aplastante victoria de la derecha de Marine Le Pen en las elecciones europeas del pasado domingo. Y a dos semanas de las elecciones, los partidos intensifican sus discursos para sumar votos. Para profundizar en este tema y tratar de entenderlo de mejor manera, estamos con Florian Lafache, ex consejero del vocero del gobierno entre 2015 y 2017 y actualmente vocero de la Federación Progresista. Florian, gracias por estar en France 24 con nosotros. Con gusto. Buenas, ¿cómo está? Quiero comenzar preguntándote, ahora que acaba de renunciar el diputado Adrián Coatín, ¿quién será el candidato fuerte del nuevo Frente Popular? Bueno, el nuevo candidato fuerte del nuevo Frente Popular es un poco la sorpresa de esta elección. Es el presidente, el expresidente François Hollande, presidente socialista, que ha decidido tomar en este contexto tan difícil, con una extrema tan alta en los sondeos, de tomar su responsabilidad asumir el hecho de ir a la batalla, entrar en la batalla cuando nada le obligaba a hacer eso, pero para limitar a su altura y asegurar a esta ala izquierda moderada que se podían juntar a este Frente Popular y hacer más fuerza para limitar la extrema derecha. Es una decisión fuerte y es mucho mejor tener un expresidente que va a la batalla en este contexto que ver a un expresidente como el de Sarkozy paralizado, enfrentando la justicia en este momento, que él no puede hacer nada. Por lo menos tenemos una ala moderada que va a equilibrar este juego del Frente Popular. Entonces diría que es este candidato que de verdad está cambiando muchas cosas en este juego político. ¿Crees tú que es posible que veamos algún tipo de alianza entre la agrupación nacional y los republicanos de cara a estas elecciones? ¿Con los republicanos de derecha, quiere decir? Sí. Bueno, en este caso va a ser muy difícil porque la derecha es un poco el acto cómico de esta elección. Se está dividiendo con un presidente que se aíslo solito en la sede del partido. Creo que todo el mundo ha visto estas imágenes. Entonces hay una parte que está haciendo una alianza con la extrema derecha y la otra parte que quiere tener una línea un poco independiente, pero que de toda forma va a tener que aliarse con el macronismo. Hoy mismo, de toda forma, sin decir que hay una alianza con el macronismo, el macronismo la está haciendo, de hecho. Porque el macronismo no está presentando candidatos frente a estos candidatos saliendo del partido de derecha para limitar el impacto de la ola de la extrema derecha. Entonces, sí, lo que vamos a ver no son alianzas hoy, aparte de la extrema derecha y aparte de la izquierda, pero es dentro del Parlamento, una vez que serán todos elegidos, que vamos a ver cómo van a funcionar las coaliciones para justamente limitar la mayoría, que es el escenario más previsible para la extrema derecha. Justo en tu respuesta ahora mencionabas a Macron. Quiero preguntarte también, ¿qué se espera que pase en el partido de Macron después de esta jugada de adelantar las elecciones legislativas, que además fue tan sorpresiva para todo el país? Bueno, primero, nada obligaba al presidente de disolver la Asamblea Nacional. Quiero subrayar eso. Esto es un derecho que está entre sus manos. El presidente está por primera vez dando la oportunidad a la extrema derecha de tomar el poder. Es un acto que yo diría de irresponsable. Quería aprovechar de la división de las diferentes familias políticas y al final está acelerando la recomposición política de Francia a su contra. El macronismo, según yo, de lo que está pasando y con los sondeos que tenemos hoy, el macronismo ha vivido. El fracaso de las elecciones europeas se está convirtiendo en un desastre para la mayoría presidencial. No va a quedar nada de esta alianza. De hecho, todo el mundo adentro del macronismo está preparado a eso. Y su ex primer ministro, Eduard Philippe, está haciendo campaña sin poner la cara del presidente Macron en los afiches y en los papeleos que se entregan a los militantes justamente para limitar la influencia que podría tener la imagen negativa del presidente para esta elección. Él viene con su propio partido, lo que contribuye a dividir aún más la mayoría presidencial. Entonces, van a salir de eso con muchas heridas. Bien, Florian Lafarge, actualmente vocero de la Federación Progresista. Quiero agradecerte por tus respuestas y por haber estado con nosotros en France 24. Con mucho gusto. Que tengas un buen día. Nosotros avanzamos y nos quedamos también en el mismo tema, aunque de otra manera, porque la estrella del fútbol francés, Kylian Mbappé, emitió declaraciones respecto de las próximas elecciones en Francia y dijo que quería convencer a los jóvenes de que sus votos podrían marcar una diferencia. Escuchemos sus palabras. Kylian Mbappé está en contra de los extremos y de las ideas divisorias. Como he dicho, tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país y es una tarea en la que hay que insistir. Es muy importante y creo que ustedes son plenamente conscientes de ello aquí, pero quizá haya muchos jóvenes que no lo sean necesariamente, no de forma consciente, sino inconsciente. Cuando veo la tasa de extensión, ya sea en el campo, en los suburbios, en todas partes, por eso intento dar voz para hablar realmente a la gente de mi generación, porque así era yo cuando era más joven. Para decirme a mí mismo, mi voz no va a cambiar. Dejamos la política y nos vamos ahora sí con fútbol, porque terminó el último partido del Grupo C de la Eurocopa. Inglaterra consiguió la victoria frente a Serbia con un tanto de Jude Bellingham, que abrió el marcador al minuto 13 con un sólido remate de cabeza. El combinado inglés resistió la presión serbia y se posiciona como líder del grupo. Y en otros partidos también de la jornada, la naranja mecánica se impuso sobre los polacos con dos goles a uno en un encuentro apretado y por el grupo D hubo empate de Dinamarca contra Eslovenia. Christian Eriksen abrió el marcador con un gol en el minuto 17, luego vino el descuento esloveno con una anotación en el minuto 77 del compromiso. Así con este repaso de fútbol llegamos al final, quédense con nosotros, ya volvemos con más noticias.